Hoy estamos lanzando una nueva etapa de este programa. Es una etapa que tiene que ver con acciones distintas, están con pecheras que tienen que ver con diferentes programas, uno tiene que ver con ambiente, junto con nuestra ministra, van a estar trabajando en relevamiento de precios, junto con el ministro de producción, van a estar en el casa por casa con los intendentes. Así que este programa pasa la pandemia o cambia la pandemia, no va a terminarse, va a continuar, y además necesitamos que crezca, necesitamos muchos más bonaerenses solidarios que den una mano y que le muestren que nuestro pueblo no es del de la mezquindad, sino el de la generosidad y la solidaridad. Sabemos que siempre vamos a trabajar unidos, organizados, solidarios, ese es el camino y esa siempre va a ser la respuesta. Por eso, más que nunca acá, más que nunca con un Estado que dice presente, que debe ser sensible, que debe ser solidario. Gracias.